No solo en Balancano, Tenosique, puedes encontrar producción de quesos tradicionales de Tabasco. También en el municipio de Centro existen productores que llevan años elaborando quesos de la región. En la comunidad Pueblo Nuevo de las Raíces se encuentra la fábrica de quesos Sierra de Tabasco, la cual tiene más de 50 años de tradición. El productor Roger Pérez nos platica que ha sido un esfuerzo de su familia para poder conservar su empresa de quesos tradicionales, en donde se cuenta con una gran variedad de productos. Este es de crema, según algunos le llaman doble crema, pero no, este es queso de crema porque es fresco, es crema. Y este es el tipo panela, es el tipo panela. ¿Y el que realizan aquí? Lo elaboramos aquí en la fábrica, aquí en el negocio. También elaboramos el de hebra, que ahorita no tengo en existencia porque se salió el vehículo, la camioneta de reparto, y tengo el otro tipo sopero. Son como cinco productos que manejamos. ¿Desde hace cuántos años está esta quesería artesanal? Pues ya tenemos aproximadamente 50 años de estar elaborando queso, así es. Pues a mi persona le da de 12 años, empecé con el negocio, con mi padre, y a eso me dediqué, aparte de mi profesión. ¿Qué es usted? Estudió odontología, estudió odontología, pero me dediqué al comercio, al transporte y todas esas cosas, pero en realidad lo que más me fascinó fue la elaboración de quesos. Es una fábrica 100% tabasqueña, la cual ha luchado por permanecer a pesar de la pandemia del COVID-19 y diversos inconvenientes. Sí, habemos varios productores, habemos varios productores. Ahorita, a pesar de la escasez que tenemos de leche, de la materia prima, pues estamos batallando, pero aquí estamos tratando de aguantarnos. Igual, a pesar de la pandemia, han resistido. Aparte de eso, de la pandemia, pues también nos hizo bajar un poco la guardia acá, en la producción. Pero sí, seguimos trabajando normalmente. 50 años de tradición, entonces. Así es, así es. Llevamos aproximadamente 50 años de estar elaborando productos. Sí, hemos estado en los super, en los centros comerciales, como fue Walmart, como fue Chedraui y la Monterrey. Hoy día esta fábrica continúa produciendo poco más de 150 kilogramos de queso diariamente, la cual se distribuye a toda la región. Esta pequeña fábrica además ayuda a la generación de empleos locales y promoviendo el consumo local, por lo que esperan poder seguir compartiendo este arte culinario a través de generaciones y seguir transmitiendo los sabores de Tabasco. Marisol Mateos, Las Reporteras.